presidente querulante columna de guillermo trujillo estrada para la república la persona que acomete la presentación de querellas y la iniciación de pleitos de un modo desmedio y obsesivo según la definición es querulante fue así como en su reciente columna luis carlos villegas calificó al presidente gustavo petro lo ratificó el primer mandatario cuando en su intervención en la gira por el pacífico regañó a la ministra de agricultura porque nos va a sobrepasar etiopía como productor de café si no se pone las pilas posteriormente aclaró el regaño no es a la ministra sino a la dirigencia cafetera tradicional que dejó caer a colombia del segundo al quinto puesto en producción en el mundo seguramente se recordó que quería tener un pleito con los cafeteros y el gremio que lo representa ya aprovechó para tratar de armarlo donde no existe si recordamos las amables intervenciones de los ministros de su gobierno en el pasado congreso cafetero todas encaminadas a trabajar en armonía el presidente lleno de nostalgia mirando siempre el pasado trajo a colación los años en que vivimos del café pero olvidar los esfuerzos que colombia ha hecho precisamente para no depender del cultivo del grano tanto para dejar la monodependencia exportadora como para que la economía en lo interno tenga otros sectores que la dinamicen gracias a estos logros se encuentran ocupados casi 20 millones de personas en los cascos urbanos en los demás sectores de la economía sin olvidar que parte de este impulso lo dio el café con divisas e impuestos pero así sucedió hasta hace 40 años cuenta que el país ya ha pagado suficientemente la producción de café en la bonanza de 1977 pasó de 8 a 12 millones de sacos gracias a que el postulado de lópez michelsin fue la bonanza es de los cafeteros y el alto precio interno indujo a los empresarios a invertir para lograr altas rentabilidades con la variedad caturro aumentando el área de 800 mil a un millón 100 hectáreas las mismas que desaparecieron cuando el negocio aterrizó en la realidad y el precio se convirtió en el reflejo del mercado luego en 1987 cuando la roya destruyó cafetales se ejecutó la gran renovación por la federación con la introducción de la variedad colombia sin aumentar el área sembrada y como resultado para 1992 se logró la mayor producción de la historia 17 millones de sacos a lo que ayudó el verano que recordemos nos ocasionó el famoso apagón en 2008 cuando se inició la ola invernal que perduró hasta el 2012 la producción bajó a 7 millones de sacos se implementó el psf permanencia sostenibilidad y futuro renovando rápidamente más de 150 mil hectáreas de capitales envejecidos de pequeños propietarios que llevaron la producción a cerca de 15 millones de sacos en el verano de 2015 este repaso no sirve para quienes sólo desean ver el pasado se percaten que han sido la federación y sus dirigentes los que han impulsado en los grandes programas que han permitido incrementar la producción su reclamo le reconoce esa responsabilidad a un gremio con el que es obligatorio concertar la política cafetera y que con creces ha demostrado capacidad de implementarlo solo concertando y no peleando se puede continuar no es posible que nos gobierne la nostalgia que generalmente lo que produce es decadencia